Tu voz surgió de la sombra, como un lejano reproche. Tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombra Los fantasmas de esta noche, están mis ojos cerrados Por el terror del silencio, mi corazón desgarrado Porque no me he perdonado todo el mal que te causé Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes Más, muchísimo más, me aturdo al saberte, tan cerca y tan distante Y mientras fumo, forma el humo tu figura Y en el aroma del tabaco tu fragancia Me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí Parece un sueño de angustias Del que despierto llorando Y están tiradas y mustias, las violetas de esta angustia Y mis ojos sollozando Los pobres siguen cerrados Por el terror del silencio Por el terror del silencio, mi corazón desgarrado Porque no me he perdonado todo el mal que te causé Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes Más, muchísimo más, me aturdo al saberte, tan cerca y tan distante Y mientras fumo, forma el humo tu figura Y en el aroma del tabaco tu fragancia Me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura Tú que vives feliz, tal vez esta noche Te acuerdes de mí